Abu Bakr al-Baghdadi está muerto. La muerte del líder del grupo Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi provocó múltiples reacciones en el mundo, desde la celebración por el duro golpe que representa en la lucha contra el terrorismo, hasta restar la importancia o ponerla en duda, como ocurrió en Rusia. Si bien el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder, el ministerio ruso de defensa afirmó que no poseen datos confiables sobre el asunto, y rechazó que Rusia haya cooperado en la operación militar. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump aseguró que el líder del grupo extremista radical murió el sábado en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses en el norte de Siria, luego de haber estado bajo vigilancia durante un par de semanas. El presidente norteamericano aseguró que al-Baghdadi se suicidó activando un chaleco explosivo al quedar atrincherado en un túnel de la aldea de Barisha junto con sus tres hijos pequeños, justo antes de que las fuerzas especiales pudieran alcanzarlo. En Medio Oriente, la noticia fue tomada como beneplácito en la mayoría de los países, incluidos Arabia Saudita, Egipto y Jordania. No obstante, consideraron que su muerte no significa el fin del grupo islamista radical ni del terrorismo. En Europa, los primeros en reaccionar a la muerte del líder yihadista fueron el presidente de Francia, quien consideró que su muerte es un golpe duro contra el Estado Islámico, pero solo una etapa. El primer ministro del Reino Unido celebró la noticia, pero advirtió que la batalla contra el extremismo internacional aún no ha terminado. Otros países como Turquía, Afganistán, Japón y Australia acogieron con beneplácito la noticia de la muerte del extremista yihadista.